Ombliguito de Semena ya es miércoles y las relaciones de pareja pueden ser muy complicadas, ¿cierto? Hoy te vamos a presentar un caso donde los celos hacen de las suyas. Por ser tatuador, me tachan de infiel. ¿Cómo evitar esta actitud tóxica? Aquí te ayudamos a salir de esta situación. Interesante el tema, así que acércate Rocío, lunes a viernes en vivo 6 por Azteca 1. Te esperamos, ¿verdad? Es una cita.